Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Alcuaro. Este es el informe diario para el día lunes 20 de diciembre de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1262, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con algunos indicios de recuperación para la moneda única en estas horas, con soportes en 1.1250, 1.1220 y 1.12. Al alza 1.1280, 1.1305, 1.1320 con indicadores que presentan algunas señales de alza para las próximas horas todavía sin confirmar y con un FIBO que nos marca un 38.2% de la caída anterior en 1.1275. Lejos aparece el 61.8% en 1.1305. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3193 y la tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos del mes hasta el momento del día 8 en 1.3160, luego 1.3125 y 1.3095. Al alza 1.325, 1.3265 y 1.33 con indicadores que presentan en todos los casos señales claramente bajistas, anticipando una nueva caída de la moneda británica en las próximas horas. Por su parte, el dólar YEM cotiza 1.1341, también con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 1.1315, 1.1295 y 1.1270. Al alza 1.1375, 1.1395 y 1.1425 con el quiebre de esta línea de velocidad que está generando una recuperación, un crecimiento importante del YEM, avalado además por los indicadores de corto plazo que también ofrecen señales en esa dirección. Por su parte, el dólar canadiense cotiza 1.2920, 28 ahora ante el dólar en la tendencia alcista, de gráfico de 4 horas con objetivos cercanos a nivel actual en 1.2935, la zona de los máximos del mes. Hasta el momento, luego 1.2970 y 1.30. La baja, 1.2895, 1.2845, 1.2898 y los indicadores apuntan alto en todos los casos, ofreciendo señales de que va a quebrar esta zona justamente y que va a continuar cayendo el duni durante las próximas horas. El dólar peso mexicano cotiza 20.92, tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 20.80T, 20.70 y 20.61 al alza, 21.2112, 21.25 con un FIBO que nos marca el último movimiento bajista del par, tienen 38.2% que ya tocó en 20.95, 61.8 aparece algo más lejos en 21.10 y los indicadores apuntan a la alza en todos los casos, promoviendo una ganancia adicional a la modesta ganancia que ha obtenido el dólar ante el peso. El dólar australiano en tanto cotiza 0.7083 y una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 0.7060 y 0.7030, la alza 0.7115, 0.7147, 0.7180. Los indicadores ofrecen señales a la baja para toda la sesión, lo cual genera una perspectiva en esa dirección del precio para las próximas horas, sobre todo al quiebre de este nivel de 0.7060. Los pales cruzados, el de lo llen, 127.73 y una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 127.50, 127.35 y 127.05. Alza, 127.95, 128.15, 128.35 con indicadores que presentan señales a la baja para lo que queda del día, algo moderadas y con pérdida de velocidad, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. El par libra hasta la línea yen cotiza 159.4957 y una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 149.30, 148.95 los mínimos del mes hasta el momento y 148.40 al alza, 149.95, 150.55 y los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo una caída adicional del precio de la divisa británica ante el yen, guiado por esta línea de tendencia. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros, de Texas cotiza a 67 dólares con 16 centavos, tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 65.50 y 64.20 le sigue los mínimos del mes hasta el momento en 62.45 al alza, 69.10, 70.80 y 73.15, tras zona de los máximos del día 9, con indicadores que presentan en todos los casos, señales a la baja, promoviendo una caída adicional de la materia prima en las próximas horas, medido con FIBO invertido. Tenemos un 161.8% del nivel actual, un 261, algo más lejos, en 63.70. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.800 dólares con 56 centavos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.806 y 1.814 dólares, los máximos al día viernes. A la baja, 1.791 y 1.784, con indicadores que comienzan a mostrar señales de debilidad para la materia prima en estas horas, sugiriendo que pueda haber una nueva caída del precio, por lo menos hasta esta zona, en la zona de 1.784 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes.